La verdad es que este juego cada día a mi me sorprende más Hoy vamos a ver un reaccionando donde vamos a ver a una persona que su personaje favorito es un Ash Main de toda la vida Y la verdad es que sinceramente yo ya he visto la jugada y la verdad es que como digo este juego cada día las personas, los seres humanos y Rainbow Six en general Ubisoft también para meterlo al saco Lógicamente me parece que estamos totalmente locos mal de la olla y que nos vamos a pues eso No sé que nuestra próxima evolución no sé cuál va a ser sinceramente porque yo la verdad es que cada día flipo más con los seres humanos Flipo más con Rainbow Six en general y flipo aún más con Ubisoft Hoy venimos a ver, bueno antes de todo deciros cuántos hay en este vídeo Eh, viéndome ahora mismo que muchos, bueno aquí en España estaréis cenando, estaréis durmiendo, estaréis haciendo la ducha paja, el Vladimir, cualquier cosa Paráis y me ves a mí, lo que estáis haciendo me da igual, me ves a mí, me ves a mí, me sudan los cojones lo que estáis haciendo Me ves a mí, me ves a mí, ya está, lo que iba diciendo, cuántos de vosotros en el vídeo de hoy, eh, sois Ash Main, ya sea de consola lo que sea, yo, quiero decir, quiero que, que pongáis en los comentarios Yo soy Ash Main, literalmente, cuántas personas hay ahora mismo viéndome a mí que son Ash Main, literal Antes de empezar con el vídeo y que ya quería comentar, esto lo quería comentar, ahora voy a comentar una cosa más, chavales, por favor, solo voy a pedir una cosa Solo voy a pedir una cosa, es que, por favor, si tenéis un mínimo de aprecio hacia mí y queréis que llegue a los 25.000 suscriptores Estamos literalmente a 40 suscriptores de los 25.000, así que, por favor, si no estáis suscrito, de verdad, suscríbete que es totalmente gratuito Y, joder, pues, me ayudas más que nada y la verdad es que se agradece Ahora ya, ya que he dicho todo esto, vamos a pasar con el vídeo Lo he dicho, Ash Main, en los comentarios, pasamos con el vídeo Bueno, esto no tenía nada que ver con el vídeo Enteramente, pengo, algunas veces, también tiene, coge mi retraso y lo convierte en su retraso, ¿no? Efectivamente Empecemos con esto, vemos a esta persona que, sinceramente, no la conozco, lo siento, no la conozco Esta persona, que es Ash Main Vamos a ver lo que hace Hacemos la sub, Hugo, ¿lo veis? ¡Hugo! Es buena persona ¡Hugo! Quiere que llegue a los 25.000 suscriptores ¡Hugo! ¡Te quiero, Hugo! Gracias por la sub Vamos a ver, ¿eh? Sigamos viendo, por favor, no te pistéis, ¿eh? Dejar de hacer todo Mirad esto Atentos, ¿eh? Vemos que saca el proyectil de... El proyectil que es una nuclear, más que nada, de... de... iba a decir de algo de... yo que sé, de la estación nuclear de Manhattan Por ejemplo, yo que sé, me iba a inventar algo, iba a soltar alguna estupidez como la que suelto habitualmente Pero yo que sé, me he rayado literalmente que mi cerebro a estas horas Estoy grabando esto chilling Y la verdad es que mi cerebro, pues, como digo, no, 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 no funciona como por la mañana, ¿sabes? Atentos, ¿eh? ¡Saca la cacerola! Atentos a lo que hace con la cacerola, ¿eh? ¡Se lleva a uno con la cacerola, eh! ¡Atentos, eh! ¡Se ha llevado a uno con la cacerola! Atentos Primera hostia del día Hostia, que quita el volumen, perdón Se ha cargado... bueno, ahora dice... atentos, ¿eh? Es que este hombre me encanta Mirad Se lleva a uno con la cacerola Bien Dice, siguiente maestro El pavo este es mi padre El pavo este es Jesucristo ¡Jesucristo en persona! Dice, siguiente maestro Como que ya lo va a matar y todo sabe que lo va a matar Este hombre es Jesucristo Este hombre es mi padre Atentos, eh Atentos Prepara la cacerola ¡Y ¡Boo! ¡Cacerola! ¡Cacerola! ¡Hostia! ¡Minuda hostia! ¡Jesucristo ese hombre, eh! Decidme en los comentarios Si sois Asmen ¿Vale? Yo soy Asmen Y os doy un rico like Ahora, proseguimos con el video Yo voy a beber un poco de agua ¡Tenemos a... A Jesucristo, ¿no? Al... 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 Al niño prodigio Que la verdad que han pedido un buen... ¿Qué te clas? ¿Qué te clas? ¿Qué te clas? Vamos a ver A este jugador que me encanta, eh Este jugador la verdad es que me gusta bastante Este jugador es... Es Jesucristo este jugador No sé por qué yo tanto que es Jesucristo Pero bueno, me gusta ¡Ay, astro! ¡Ay, astro! Digo que eres Jesucristo Y me haces esta mancada Me cago en la hostia ¡Qué te ha matado una puta calva! ¡Jesucristo, hostia! ¡Qué te ha matado una calva! ¡Astro! ¡Joder! No tengo nada en contra de los calvos De hecho A mí me estuvieron llamando calvos Y me siguen llamando calvos Calvos por el chat, por favor Ya no paro más el vídeo, perdón Sinceramente Sinceramente Pero menuda mancada Que me acaba de hacer mi niño astro No, literalmente que es un jugador que me gusta Ahora hablando, en serio Es un jugador que me gusta bastante ¡Hasta que está! ¡Hostia! ¿Qué que es eso? ¡Ay, ay! ¡Le va con miedo! ¡Le juega con miedo! ¡Le juega con miedo a la calva! ¡Joder! No le puedo jugar con miedo a la calva No le puedo jugar con miedo a la calva Ya le tengo que meter más velocidad a esto Porque si no me muero de calor Aquí tengo los focos y más Y entonces, lógicamente, con eso Pasa lo que pasa, ¿no? Vas a ver Mapa de café de ustedes Y en este caso T&Sink Contra Batchick Batchick Nunca he visto hasta todo ese equipo Lo he sido mucho Se lleva uno Uno versus tres Y la acción de Clutch Lo tiene agente por el Pilares Tiene agente por el Pilares Este Doc Que sinceramente Está en una situación de Clutch bastante complicada Se lleva uno A través de una pared Buen tiro Se lleva otro de pasillo Se queda uno versus una ¡Se lo lleva! ¡Y se lo lleva! ¡Uno versus uno! Y acaba Llevándoselo Este pedazo de Doc Buen Clutch He sacado ese hombre Realmente digo Vas a ver a este chaval Con este capitán Dayot Ya Dayot Será brasileño Tiene toda pinta Vas a ver Dayot Dayot que le tira un C4 Dayot que decide romper este C4 Con su buena habilidad Con sus buenos reflejos Vamos a ver cómo lo juega Dayot Sabe más o menos Y me corta el clip No puedo castear Hoy vengo en modo caster Chavales Me parto la polla A saber God God Tío Menos nombres Tío Putos americanos de mierda God Lazy God Lazy One One God Lazy One Situación de Clutch Perdón Voy a Hostia Mira Mira el S Tú Está haciendo Está haciendo Está 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 Hace que te hagan Gimnasia El S Tú Vas a ver Masi Jay Masi Jay Que se está haciendo de cenar Masi Jay Que se está haciendo la comida Masi Jay Que mientras Está en una ronda Es lo ese Y se pone A comer Y efectivamente Se quita de comer Y este hombre Lo hace todo fácil Todo sencillo Y acaba ganando La ronda Sé que este hombre Es Jesucristo Sé que este hombre Es mi padre Sé que este hombre Va volando Me cago en la hostia ¿Por qué va a hacer? Facilidad Me cago en Dios Vamos a ver Ahora Mapa De café En este caso 5 vs 4 Tienen un pulso El equipo contrario Tirando un lío Vamos a ver Cómo lo juega El Sledge Que va a ir a abrir Las hatches Efectivamente La Ivana Parece ser que se va a usar La hatch Abre las hatches Sledge Me pensaba que Lo que volaba Era un C4 Pero era Las estas Las maderas No sé qué ha pasado Pero bueno Pero bueno Aquí tenemos A mi amigo Monkey Monkey Que le tira Un C4 Y Monkey Que se lleva La mejor kill De su puta vida A saber lo que hace El Ski Es Cider Es Cider Servador Con esa P90 Es Cider Que es Jesucristo El Cider Que se la comía entera De arriba abajo Es Cider Que me cago en la hostia Me cago en Dios ¿Lo ves? Dani Dani es buena gente Me cago en la hostia Dani es buena persona Dani quiere que yo Llega a la 25k Ole tu huevo Dani Joder ¿Quién me juega? Wow Pues nada Que sigan pasando Que sigan pasando Amigos Va para antiguo En casa Que ya no vamos A volver a ver En cuanto comience Esta operación Steelweb Adiós casa Adiós amigo mío Toma Este amigo Que le falla Todas las pagas Este amigo Que me representa Este amigo Que es diamante Y la verdad Que ha hecho Un buen Paco Ha hecho Un buen Paquito Y decide abandonar La partida Decide tirarle el cable Este amigo Es como yo Este amigo Me representa Paquito El chocolatero Jugando Remusich Let's go No se porque No se porque Estas estúpidas de chavales Yo les estoy Me acabo de luchar Estoy chilling Tío Ahora me va a poner A jugar A mygitelpony.es Antes me graba Un video En este caso El jugador De TSM Este hombre Que sinceramente Jesucristo Este hombre Que lo hemos visto Ya en varias relaciones Este hombre Que se hace A tres jugadores A tres personas Bastante rápido Pum 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 Este hombre Que se hace Tres kids rap Joder Me motivo yo aquí Hermano Yo un día de estos Fíjate que tengo 14 años Un día de estos Acabo sin mod Un día de estos Me veis haciendo Un video De youtube Con señales Como los muros Y me veis Hacer así Toma Ah tú Voy a dejar ya De tontería Que lo he dicho Que cachondeo Este mi hora De retraso Chavales Perdóname Perdóname Esto que son mexicanos Chilenos Si no Mi pincho Mi pancho Mi pancho Mi pincho Si 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 Hostia Hostia Me motivo Perdón Perdón Usted hay que Tío Estoy en mi hora De retraso Chavales Perdón Perdón Chavales Perdón Mi puta madre A saber Este chaval Que parece Que acaba de salir Del instituto De Murcia Que voy yo Este chaval Que acaba Ahora vivo Este chaval Tiene la cara Hostia Mañana Tengo un examen De sociales Y aquí estoy Jugando A 06 Hostia La vao Mira que Hostia Este es mi compañero De clase Y no lo sabía ¿Sabes? Hostia La vao Toma ¿Cuándo Si emprende Un examen De matemática What the fuck Hostia Hostia Puta Tío Menuda Escríbete Menuda Resa Me he hecho Yo con estos Vídeos Te lo juro Menuda Risa Menuda Puta Risas Te lo juro Tío Este amigo Este amigo Que tiene toda la cara De ir a segundo De bachiller Este amigo Que sinceramente Ha tirado a uno Y está abajo Lo más seguro Me parto a la polla No me creo Que haya tirado Una granada Ahí Y haya tumbado Al de abajo Míralo Míralo This game Totalmente Lo que ha tenido Que pasar Es que tenía Que haber Algún agujero Ahí O algo parecido Y la granada Se ha tenido Que colar Ahí Yo creo Sinceramente Creo No sé A saber A más Este hombre Este hombre Me oyo La viciada Que se ha tenido Que pegar Este chaval Al R6 No sé Cuántas horas Tendrá Pero no es Ni medio Normal La hora Que tiene Que tener Este hombre Te lo digo Es exagerado Ya muchísimo Tiempo Jugando R6 Vamos Desde el inicio R6 El pavo Pero que vamos Que ese Vamos Es un hacker Algo este ¿No? Mira Encima Encima esto malo ¿Sabes? Iba con una pistola Para dejarlo Más humillado Aún Y le falla El cargador Entero La ha tirado Como 5 5 balas Esto Vaya basura Que asco De gente Realmente Que asco De gente Todo lo digo Que asco de gente También te digo Que menudo vídeo Me sacaría yo Con eso Chaval Lo voy a mentir 1 por 6 2 7 100 De clash En este caso Un mapa De las Cacielos Se los hace los dos Me parto la polla Bueno gente Yo creo Que tras esto Aquí Tan sur realista Me parto Los cojones Tío Gente Lo vamos a dejar aquí Espero que se ha gustado Sinceramente No me apetece Ver más Partidas Ver más clip Así Sinceramente Me lo pasa De puta madre Grabando este vídeo Solamente Deciros Que si os mola El canal Si os mola El contenido Que os suscribáis Que sinceramente Estamos a tope Nada más Que deciros Os quiero un montón Gracias por todo el apoyo Y nos vemos En el siguiente Vídeo directo Adiós